Mike y la melodía que entona Joel, el capitán del flow Esta vez junto a Galácticos Records Tu, la luna me dijo si, que tu eres para mi Sigo esperando el momento baby, de que estés junto a mi Y sigo esperando el momento lady, para mostrarte lo que siento hacia ti baby Solo tu me lleva a la luna y me tienes crazy, tu me tienes loco Por eso yo te digo merci, solo tu y yo bajo la luna llena Dándonos cariño a la luz de las velas Estar contigo siempre me lleva a las estrellas De un mundo infinito, de noches las enteras baby Dándote lo que tu quieras Por eso este amor ya no tiene fronteras, ni tampoco barreras baby Quedaré lo que tu quieras, te llevaré a un mundo lleno de estrellas Tu, la luna me dijo si, que tu eres para mi Sigo esperando el momento baby, de que estés junto a mi Estando contigo yo me siento diferente, por eso hoy te digo lo que mi corazón siente Que te amo de verdad, no puedo estar sin ti Escucha lo que te digo y verás que no te miento Yo te necesito para amarte, para besarte No puedo olvidarte lo que hago y recordarte Esos momentos a tu lado que yo contigo viví Cuando me decías que me amabas, que el amor lo encuentro en ti Que nunca había sentido lo que tu sientes por mi Que yo te hago falta cuando tu estas sin mi Cuando te beso en la boca, tu te pones un poco loca Es que tu amor es otra cosa, lo que mi mente alborota Sabes baby, que estoy para ti, oh si Tu me tienes para ti baby, enamorado de ti, oh si Sabes baby, que estoy para ti, oh si Tu me tienes para ti baby, enamorado de ti, oh si La luna me dijo si, que tu eres para mi Sigo esperando el momento baby, que estés junto a mi Uh, la luna me dijo si, que tu eres para mi Sigo esperando el momento baby, que estés junto a mi Tiene ese rato que me tiene enamorado Por ti me pongo loco y me pongo algo zafado Llevarte hacia un mundo de placeres baby Tocar tu y tu cuerpo sin peligro de perderte Levantarme las mañanas y llegar a tocar tu cuerpo Ponerme cariñoso, demostrarte cuanto te quiero Por ti nena, mi amor no tiene fronteras Llegaría a la luna en una nave que no vuelve Si una flor eres tu, yo soy tu príncipe sur Tu la reina de mi vida, la reina que me da su luz La reina de mi vida, la reina de mi vida La única tú Yo, los herederos del género Mikey y Joel Yeah La melodía que el tono galáctico Regaláctico Records Mikey y Joel El Capitán del Flow Enamorado de ti, oh sí Dale DJ Si baila la música que está sonando bien Para este party que comienza con la nena a encenderse Hola bebé Ya hace tiempo que estamos hablando Dime que fue De la pregunta